5.30 de modificada. Además de las mejoras en rendimiento, Kellner's Sport equipó a la X5 con un nuevo juego de muelles que junto con el faldón delantero y trasero forman el paquete aerodinámico, el cual tiene un costo de alrededor de 4.000 euros. Esto hace de la 30 de una máquina de conducción progresiva, al menos exteriormente. Para los autos de prueba, el equipo de Mercy ideó una característica especial. Pulsar un botón puede activar el rendimiento modificado. De esta manera se puede experimentar el antes y después. Sin embargo, se puede sentir muy poco con la velocidad permitida en una autopista. La potencia extra solo se nota a carga total en la carretera. Desde hace tiempo, los motores diésel híbridos están de moda. Audi colocó un diésel deportivo en una SUV desde 2012 cuando el primer modelo S de la serie Q salió al mercado. La SQ5 diésel desarrolla 313 caballos de fuerza y tiene un torque máximo de 650 Nm. La SQ5 turbo diésel solo está disponible con el sistema de tracción en las cuatro ruedas de Audi y también con motor de combustible. Cuesta alrededor de 75.000 euros. Audi SQ5, motor de 3 litros, 6 cilindros, potencia de 310 caballos de fuerza, torque 650 Nm. Precio 75.085 euros. El modelo superior de estas diésel modificadas es la BMW X5 M50D. Pertenece a una gama bastante elevada. No es una SUV para las masas y radia exclusividad y cuesta al menos 85.000 euros. Pero también tiene capacidades bastante dinámicas. Un torque de 740 Nm y 5.3 segundos para llegar a 100 km por hora son valores ejemplares. La comparación directa deja clara la diferencia. Ambos vehículos son representativos de la serie X5, pero son muy distintos. Su diferencia está en el precio. 108.000 euros por la M50D. Kellner's pide 73.000 euros por la 30D modificada. El modelo de serie cuesta al menos 59.000 euros. Con la 30D al estilo Kellner's llamas la atención, pero no serás etiquetado de inmediato como un fanático de los autos modificados. La cualidad más importante para la vida diaria es que tiene un consumo moderado de solo 10 litros por cada 100 kilómetros. Las SUVs modificadas están de moda y existen en muchas variantes posibles como vehículos diésel dinámicos que ofrecen mucha diversión, como vehículos ruidosos con carácter deportivo o como proyectiles de terreno exclusivos raramente vistos en Europa. Todas las X5-30D modificadas por Kellner's tienen algo en común, un motor ampliamente modificado y una llamativa imagen externa.